A todos campos están coplas que les quiero platicar Y aunque yo siga con otra pronto me voy a casar Pero como dijo el indio no me lo van a creer Yo sigo siendo soltero la casa de mi mujer Voy a volver a cantar a Toña Rosa y Luz de Águila Y aunque las tres son hermanas todas me quieren igual Esta no es mi despedida de soltero por ahora Porque nunca a un norteño se les grita la malora Lo que después enseguida me pasó anoche con verdad Como me voy a casar Ahora en mi tierra la puerta Y aunque las tres son hermanas todas me quieren igual Esta no es mi despedida de soltero por ahora Y aunque me se lazo el cuello no me les voy a morir Y esto no lo dijo el indio yo lo acabo de pensar Lo vi Sino el señor Sino el poder de aguantar Voy a volver a cantar a Toña Rosa y Luz de Águila que aunque las tres son hermanas, todas me quieren igual.